A la perga Ya wey, ya besense Ya dale un beso por ahí ¿Qué wey? No creo que ya te vas, wey ¿Lo grabaste? No, como que... Ya sigue, estoy grabando ¿Qué? ¿Qué? ¿A poco sí te pone este bato, wey? ¿A poco sí te pone? Ante los dos, wey ¿Por qué? Cuando andas grabando, wey Ya, wey, le di en la madre